Surge de la idea de pensar que creemos que es una buena cosa que la gente el día de partido piense en nosotros y se pida su bocadillo y de ahí que hemos hecho una oferta que es bocadillo y bebida porque creemos que lo típico se ve un partido es tomarse una cervecita o un refresco a la vez que te comes un buen bocadillo y surge de ahí la idea de poder disfrutar ya sea en el campo o en tu casa de un buen bocadillo mientras ves a tu equipo jugar y si es posible ganar. El bocadillo le metemos una salsita que hacemos una mayonesa con mango y chiles que es un toque picante y dulce y no la colamos dejamos los tropezones de mango porque le queda le da una mordidilla y que está está simpática abajo le ponemos unos fritos de estos de bolsita de maíz que está muy crujiente luego una pechuga adobada que es el ingrediente principal vamos a decir el pollito y terminamos el bocadillo coronando con dos salsas un alioli miel que ya es típica aquí que tenemos varios bocadillos con ella y una emulsión de piquillo entonces es el rojo y blanco del athletic para terminar el bocadillo pues los sabores son pues es una pechulita adobada con un toque de humo con mucha mucha especia pimentón luego un toquecito dulce de la mayonesa que le metemos de mango al final te deja un toquecito picante que le hago bien y el sabor del piquillo que es muy típico chuleta y piquillo aquí en el país vasco es mano de santo no va a ser en la carta va a ser porque claro es una oferta que hemos hecho a un precio muy asequible y hemos incluido la bebida entonces va a ser una cosa de días de partido el día de partido vas a poderlo reservar y vas a poder pedir tu bocadillo que se va a ser el bocadillo al atleti solo para los días de partido ganemos o perdamos va a seguir va a seguir porque si se pierde pues oye hay que hay que dormirse con apoyo que mejor que un bocadillo rico rico